La gordita tiene más o menos cinco años acá en Serenazgo. Era una perrita que estaba acá en plaza. La gordita nos veía todo el Serenazgo que paraban haciendo rondas y comenzaba a seguirlos, los seguía, se iba a la base. Hasta que una vez me dicen que ella llegó a Serenazgo y se quedó a dormir. Se quedó en Serenazgo, la aceptaron, la adoptaron y desde ahí ella los acompaña a ellos en la mañana, en la tarde, en la noche. Gordita, ¿vamos? ¿Vamos a la plaza? ¿Sí? Despacio, despacio, gordita, ven, despacio, despacio. Vamos a pasear, hijita, ¿ya? ¿Quieres ir un ratito al parque? ¿Sí? A ver a las chicas, ¿sí? Ya, vamos hija, vamos. Ven, ven, pasa, pasa. Vamos mi chanchita, esa mi chancha. Es una mascota muy noble, es una mascota muy sensible, muy cariñosa, muy leal. Le gusta que le cante, le gusta que le apapache, le gusta que le engría, le gusta besar también a ella, ella es muy amorosa. Cuando me voy a Galvez, porque mi función es erradicar ambulantes, entonces la gorda viene detrás de mí, ¿no? Nos vamos juntas. Y siempre nos falta, pues, que nos gritan, que nos insultan o que se ponen así medio agresivos. Y la gorda salía adelante, y ella está ahí pegada a mí, y ahí se ponen ahí, toda leona así a ladrar o a mirarlos así, ¿no? Y siempre estamos juntas, siempre caminamos, siempre andamos, siempre le doy su agua, le llevo a comer ahí nomás a los puestos que venden comida de mascotas, ¿no? Yo la quiero mucho a mi gordita, es una mascota muy sensible, muy cariñosa. Cuando estoy con ella ahí, estoy, ay, gordi, gordi, ese es mi chancha chancha, ese es mi chanchis chanches, ese es mi chancha chancha, le canto, le digo así.